Buenos y bonitos primeros días de matrimonio Pero bueno Es que me hace gracia de no decirlo Ahora eres mi mujer Mi mujer Para que os pongáis en situación Ayer nos casamos y hoy es nuestro Hombre, lo vieron Ya, pero ellos no saben si fue ayer o no Ah, vale Esto es otro vídeo Hoy es nuestro último día entero aquí ¡Suscríbete al canal!